Para tomar la fotografía estenopeica debemos de colocar la cámara apuntando hacia el lugar o la persona a la cual vamos a fotografiar. Lo siguiente que debemos de hacer es quitar la cinta adhesiva que está tapando el estenopo e inmediatamente comenzar a contar el tiempo, es decir los segundos de exposición en que el estenopo va a quedar abierto para que la luz entre y pueda formarse la imagen latente en el papel fotosensible. Una vez pasado el tiempo debemos de tapar nuevamente el estenopo, ahora sí ya tenemos una imagen latente en la cámara estenopeica y hay que llevarla a revelar.